bienvenidos chicos a todos este ay no lo puedo creer empiezo y ya vieron ese skin que esta alla ya lo vieron vean esto que es esto cristo que esta haciendo es que si yo que chicos pues bueno el dia de hoy estamos en un video y el dia de hoy estamos haciendo un reto que me propusieron y que me recomendaron hacer por twitter de hecho me comento un jovenazo que si yo hace este reto va a estar muy epico te puedes entretener haciendolo y posiblemente y salga para un video asi es que el dia de hoy chicos vamos a hacer un reto que posiblemente y les recuerda un reto que hice ya hace dos años que se llama don't touch me asi se llamaba el reto asi yo le puse pero esta vez no se como llamarle sinceramente al reto diganme en los comentarios como les gustaria que lo llamara y la tematica de este reto es que no me tienen que tocar chicos y si me tocan me tengo que quitar la armadura porque todos en este momento estan infectados por el covid 19 y obviamente si me tocan pues yo voy a estar infectado y me tengo que quitar la armadura y según yo la armadura esta contaminada es una estupidez amigos pero bueno por cierto chicos quiero recordarles que el dia 27 de junio va a haber un directo demasiado largo va a ser un directo de 6 horas extensibles ustedes van a poder aumentar el tiempo del directo conforme donen ya sea por bits ya sea por suscripciones de paga de twitch o por donaciones via paypal pero bueno chicos tambien si antes de que termine el mes llegamos a 100 suscripciones de paga de twitch voy a hacer un torneo epico para suscriptores unicamente de twitch asi es que veamos como nos vende el extensible veamos si se monta todo epico y pues comencemos con este hermoso reto chicos primera partida se me olvido decirles que estamos en el servidor de kailuz creo que se pronuncia asi no se si se pronuncia asi pero bueno este servidor chicos tiene mapas que te recuerdan a el antiguo hypixel si se pueden dar cuenta este mapa es de hypixel hace 500 años asi es que bueno estamos aqui en este servidor chicos recuerden la ip y las redes sociales van a estar en la descripcion de este video pueden entrar al servidor y pueden hacer el reto que estoy haciendo el dia de hoy de hecho me gustaria retarlo si quieren hacer un video asi estaria epico que les digo el reto esta de por si demasiado dificil pero bueno osea porque de por si que alguien no te toque en una partida de skywars esta demasiado dificil y mas cuando los jugadores son buenos y mas cuando estas en directo ahora mismo y todos quieren hacerte focus de este lado hay gente chicos si me toca uno obviamente me tengo que esperar a terminar de matarlo para quitarme toda la armadura y ponerme otra de donde no lo se pero a ver aqui hay un joven no me toco por lo tanto no tendria que quitarle la armadura pero de este lado si hay gente y saben que es lo malo que hay dos personas no nada mas hay una y lo mas dificil es que no creo que no me de ni un hit no creo le mando un saludo a francy francy a ver nos tomamos un fotito saludame xd le mando saludos a dar fotita a francy pero lo voy a sacar volando para que no me toque ahi esta buenisima buenisima uy justo tenia pantalon de diamante vamos a venir de este lado y es que de este lado ay no se amigos ya no llega alguien por detras y es que ustedes dicen que si estas jugando muy mal pero no es que estes jugando muy mal es que no quiero que me toquen y miren what the fuck vamos a hacer que en la partida no me toque nadie no lo puedo creer eh si hago que en esta partida no me toque nadie me considero el mejor jugador de todos skywars porque es el primer intento chavales es el primer intento y esperemos que todo salga bien no se si campear o no la situacion cambia necesito agua agua por aqui manzanas por aca es que ya nos golpearon nos tenemos que quitar ya la armadura pero no se que hacer amigos no se si quitarme la armadura ya o no es que a ver hacia donde voy me quito la armadura ok pero como me la voy a quitar si me llega alguien es que ya no me la puedo quitar amigos ya estoy infectadisimo posiblemente y muera de coronavirus en este mismo instante me tengo que quitar toda la armadura y me tengo que poner una nueva una nueva asi voy con esta armadura y es que no puedo a ver aqui esta Kekabi no se que hacer amigos yo quiero subir yo digo que voy a campear no se que hacer porque unicamente tengo una manzana y no tengo buenas cosas y es que miren aqui viene Kekabi Kekabi sali a ver si recibo un golpe un hit literalmente voy a perder porque porque no tengo mas armadura que lo que puedo hacer es agarrar esta armadura y subirme y subirme como rata si me dan con un cañazo no va a valer el reto eh gracias por tu armadura vamos a matar a este men lo mato y no me han tocado eh estos jóvenes nada mas estan ahi como para ver vamos a tocar a quesillo o no lo vamos a infectar del coronavirus le mando un saludo a Paolo Paolo toqueme por favor y es que aqui ay Dark ay Dark Dark porque jugas tan rata boludo chicos este es otro mapa que tambien trae demasiados recuerdos de lo antiguo y hermoso que era Hypixel hace unos ayeres de hecho lo sigue siendo sigue siendo buen servidor sigue siendo hermoso pero antes tenia como que un toque sabes antes eras mas noob antes todos eramos mas noob y como que los mapas tardaban mas las partidas tardaban mas y teniamos como que mas cariño mas acercamiento hacia el mapa que si yo se enamora de los mapas de un una partida de Skyward esta loco el caco pero bueno chicos tenemos buena armadura tenemos botitas dobles tenemos pechera doble de diamante esta muy bien tenemos pantalones tenemos casi todo chicos tenemos miren nada mas nada mas la armadura este men ya nos toco tenemos que quitarnos ya la armadura infectada armadura infectada tenemos que quitarla ya 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 y nos ponemos armadura que tengamos por aca nos hace falta unos pantalones yo no se si vuelvo a agarrar la misma armadura chicos porque posiblemente ya alguien agarre la armadura que este tirada y me la de de que lo mate o algo asi y vuelva a agarrar mi armadura obviamente yo no me voy a dar cuenta de eso y obviamente pues si me la puedo poner me la pondre verdad a ver de este lado esta Juan que no me ha dado ningun hit ya me di un hit ya me di un hit pero saben que es lo bueno que si lo mato puedo agarrar su armadura hijo de su madrecita santa lo puedo matar o no lo puedo matar lo puedo matar o no lo puedo matar ahi esta lo mate tengo que quitarme la armadura rapido 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 ahi esta y me armo como me armé no lo se miren tengo estos pantalones de diamante que estan buenos no se si tenga proyectiles ya nos infecto este men todo por ahi quedarme parado nos infecto y tenemos que quitarnos la armadura nuevamente nuevamente tenemos que quitarnos la armadura me la quito ahorita que terminemos de matar este chavaloide este chavaloide medio corazón amigos medio corazón y ya me tengo que quitar la armadura Me la quito, me la quito, me la quito, ahí está, necesito Un pantalón mejor, no sé si lo tenga ahí A ver, aquí hay un pantalón mejor, no, no tenemos un pantalón Mejor chicos, de hecho, allá los tenemos No sé si fue de los que me quité, no lo sé Yo igual voy a agarrar Lo siento Dark, perdóneme, discúlpeme Uy, ya me dio un hit, es que es muy difícil Que no te den un hit, ¿sabes? Hay algunas Partidas en donde sí puedes hacer que la gente no te dé Ni un solo hit, vamos a tener que quitarnos la armadura Nos la quitamos, nos la quitamos, nos ponemos otra Armadura nueva, nos hace falta unos pantalones Hola Adrián, como estás, muchas gracias por sus cosas Vamos a agarrar pantalones de aquí, no sé si quiera foto Estos pantalones creo que son los que me tiré A ver, Adrián, una foto Ahora, Adrián, le recomiendo que salgo huyendo Porque quesillo lo va a quemar, lo va a quemar, ya me dio un hit Ya me dio un hit, me tengo que quitar la armadura Pero ¿sabes qué es lo bueno? De que Adrián nos va a dar una armadura De diamante, si lo matamos nos da una armadura De diamante, hola Adrián, ¿cómo estás? Muchacho Adrián Denos sus cosillas, por favor ¿Le voy ganando por hits o no? Creo que no No, Adrián, Adrián, era la última Si lo mataba ganaba la partida Estuvimos a punto Siguiente partida, chicos, es el mapa de Aegis El mapa de Aegis siempre ha estado, creo Desde que tengo uso de razón, siempre he estado en Hypixel Y siempre estará, porque es un mapón Chicos, vamos, full diamante Filo 2, uy, me dieron con arco A ver, arco y caña, ya les digo que no cuenta La idea es que me toquen así, o sea, de mano Que me den la mano, que me la estrechen Y me digan, hola, quesillo, ¿cómo está usted? Me saluden y me infecten Ahora no tenemos otro full diamante, ¿verdad? Para reponer, pero bueno, es igual buena armadura Vamos a ver qué tenemos por aquí Creo que ya tenemos otro full diamante Le mando saludos a Batu Batu, hola, holitas, ¿cómo está? No me ha infectado nadie Le mando saludos a Carlitos Creo que Carlitos todavía no me ha dado un hit Yo salgo yendo, chicos Yo salgo yendo porque con la armadura que me llevo Me dieron un arcazo como que se dio un golpe Miren, aquí está Goku Hola, Goku, ¿cómo está? Ya me dio un hit Ahorita lo vamos a sacar volando Goku, ¿por qué no se pone la lava? ¿Por qué no se le pone la lava a Goku? Típico que se pone la lava a Goku Pero también se le pone a mí Lo voy a matar a Goku Va a morir Goku va a morir usted Lo siento, Dark, lo siento Lo siento, pero va a morir Y la lava no la ponía bien el pibe Tomé una screenshot What the fuck Se dieron cuenta de eso De que tomé una screenshot Vamos a matar a Dark Y vamos a irnos para la parte de atrás Porque nosotros tenemos que quitarnos la armadura Y, Dios mío, Dios mío, Dios mío No me va a matar este pibe Me va a matar No me mato, no me mato Lo, 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 lo Me la quité justo cuando me pudo haber matado Es Estela Estelita me está defendiendo Estela, te amo Estela Muchas gracias Estelita Oigan, no vamos tan mal, ¿eh? Vamos casi full diamante de nueva cuenta Y tenemos que cuidar que no nos den ningún hit Es que este men viene en son de guerra, ¿eh? Obviamente nos va a dar un hit Hola, Carlitos Lo siento por matarlo, Carlitos Lo siento por matarlo Pero es que si no lo mato ¿Quién lo mato a usted, Carlitos? Vamos a tirar a este señor Vamos a ver si lo puedo matar o no Está muy poca vida, ¿eh? Por lo que tengo entendido Está muy poca vida Los dos De hecho, Carlitos no tiene muy buena armadura Y creo que no me han dado ningún hit, ¿verdad? ¿Tengo otro casco? Sí, miren, de hecho tenía otro casco No me había dado cuenta de eso Y miren, aquí está la armadura que tiré Amigos, esta armadura no la puedo tocar La tenemos que quemar ¿Por qué? Porque si no Alguien se va a infectar Y alguien se va a morir de COVID Miren, de este lado está Jorditan Le mando un saludo a Jorditan Ya no me interesa si me infecta De hecho, sí, sí me dio un hit Sí me dio un hit Porque tengo menos un corazón Y ganamos la partida Ganamos la partida Pero me la tengo que quitar Bueno, me la quita el servidor de una Chicos, ganamos la partida Sin ser infectados por el coronavirus Cuarta y última partida Y veamos si podemos ganar esta partidota A ver, el mapa igual es de Hypixel Me gustan los mapas de Hypixel Este sería como el servidor Hypixel No premium, ¿saben? Así que chicos, recuerden que si quieren entrar al servidor Pueden entrar, pueden hacer lo que ustedes quieran En este hermoso y lindo servidor Excepto chitearla Si veo que alguien la chitea Eh, los voy a demandar No sé qué amenaza dar, ¿sabes? Tenemos bastantes manzanas Y es lo que me gusta Que me están dando bastantes manzanitas No, no quiero que me infecten de una No quiero que me infecten de una Yo voy a salir corriendo Voy a salir huyendo ¿Por qué? Porque que si yo quiero vivir Quiero vivir sin ser infectado por el coronavirus Tenemos lava Aquí ya se están dando unos cuantos guantazos Y miren, si me infectan No importa porque tengo más armadura Infectame, infectame, Widow No sé ni siquiera para qué viene usted, Widow Si lo único que quieren es quitarme la armadura, ¿verdad? La voy a tirar por ahí Para no volverla a agarrar Vamos bien, vamos bien, chicos Le mando un saludo a Zax Hola, ¿cómo es Zax? Lo quemamos, lo quemamos al pibe Que no me dé ningún hit Por favor, no me quite la armadura Me va a quitar la armadura Si terminó dándome un hit Lo mato, lo mato Dime que lo mato Me tengo que quitar la armadura rapidísimamente Y vamos a poner lo único que tenemos El reto está muy difícil Tienes que quitarte a cada rato la armadura Y tienes que ver que lo que tienes es conveniente, ¿sabes? Aquí está Adrián Hola, Adrián ¿Podría dejarme esas cosas que están por ahí? Gracias, muchas gracias Graciela Hola, Goku, ¿cómo estás? Bueno, me infecto Cumplió con su misión que me infecto Lo mato, lo mato Hola, Goku, ¿cómo estás? No me interesa si me infectas Lo que me interesa es que no muera Dios mío, amigos Dios mío Tengo que quitarme la armadura ya, ¿eh? Me la quito Ratata, ratata Ratata, ratata Voy casi full iron Pasé de ir casi full diamante A ir full iron, ¿sabes? Y aquí hay otra persona Lo siento, no sé quién es Pero lo tengo que matar WTF Aquí alguien ¡Adrián! Te quiero mucho, Adrián Lo siento por matarte Alguien me infectó No sé quién me infectó Pero voy a tener que tirar todo esto A ponerme todo esto Necesitamos esa pechera Esa pechera de diamante era épica Y creo que volví a agarrar las cosas mías, ¿no? Ya no sé qué agarré, chicos Me estoy confundiendo con la armadura que estoy tomando Y la armadura que estoy dejando de un lado De este lado tiene que estar el chicuelo que anda subiendo El chicuelo que estaba Miren, aquí está Es Carlitos Infectame, Carlitos No me interesa Hay tanta armadura que no me interesa si me infectas o no Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Ahí está, lo maté GG, Carlitos Vamos mucho mejor porque agarramos la armadura que tenía Carlitos, ¿eh? De hecho, es buena armadura la que tenía Carlitos y la que nos dejó Hola, Gesset ¿Cómo estás, Gesset? Lo mato, lo mato Dime que lo mato Gesset, le mando un saludo Lo siento por matarlo, Gesset Lo siento No me quiere contagiar, ¿sabes? Creo que no me quiere contagiar, Gesset Y ganamos la partida, chicos Ganamos la partida otra vez Sin ser contagiados Chicos, espero que les haya gustado demasiado este video Espero lo hayan disfrutado mucho Si quieren hacer el reto Los invito a hacer el reto El nombre del reto aún no es inventado Les repito Si quieren dejar el nombre del reto Lo podrían dejar en la descripción Y el mejor nombre va a ganar Y lo voy a poner de título Después de ver ese comentario Obviamente Así es que estense pendientes al título Porque posiblemente en algunas horas o minutos Lo cambiemos Espero les haya gustado demasiado este video Recuerden, chicos, del extensible Recuerden que el 27 de junio va a haber extensible Van a poder aumentar el tiempo del directo Puede durar 24 horas, 18 horas, 12 horas Las horas que sean Pero vamos a iniciar con 6 horas Así es que, chicos Espero hayan disfrutado demasiado este reto Espero me hayan perdonado Por las veces en que lo perdí Pero hicimos lo que pudimos Sin nada más que decir Síganme en Twitch, chicos Síganme en Instagram también Porque hoy mismo Ahora sí, hoy mismo, chicos Se los he prometido demasiado Pero hoy mismo Subo una foto por Instagram Vayan a mi Instagram Y ahora sí Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!